quiero hablarte hoy acerca de el mapa que te va a ayudar para que cierres la venta más rápido un mapa corto genérico que puede utilizar en tu producto o servicio que las grandes compañías lo utilizan obviamente esto es una versión más corta pero antes de entrar en detalle este que te habla de Raúl Lugo consultor de negocios para empresarios 818 estamos para servir a tu compañía a ti como individuo a que puedas tener unas mejores ventas ya que tu empresa pueda crecer y expandirse vamos a hablar del mapa que te va a ayudar a que vendas más rápido lo primero que tiene que hacer damas y caballeros empresarios hombres y mujeres de negocios lo primero número uno que tú tienes que hacer es calificar al cliente es una vez tu prospectas y calificarlo calificar qué significa calificar yo sé que cuando tú vas a comprar una casa lo primero que te pregunta él la gente de bienes raíces es para cuánto dinero tú calificas cuánto es el préstamo que te pueden dar o si tienes el cash el ching ching de esa misma manera tenemos que entender de que no importa lo que tú vendas tienes que calificar al cliente primero porque si no qué va a pasar correcto vas a perder tu tiempo después que le hace la presentación que le das todo él no tiene la plata el billullo el billete el dinero para comprar tu producto tu servicio entonces perdiste el tiempo tu prospectas después que prospectas tiene que calificar si tiene el dinero si no tiene sí o no si él no pues no puedas seguir siendo más negocio con él o quizás puedes practicar pero no es lo correcto número 2 que es lo que vas a hacer no lo califica tiene el billete ahí tienes que darle valor me refiero a darle valores que puedan ver que lo que tú le ofreces es más beneficioso él ve que tiene más atributos más características mucho mejores mucho mayores que el dinero que él tiene por ejemplo si tú vas a comprar o vendes unos tenis en 50 dólares el que te lo compra tiene que ver que valen en su mente de su percepción 80 100 lo mismo con el teléfono celular lo mismo con una casa lo mismo con el seguro con el insurance lo que tú vendes lo que tú represente él tiene que ver el dinero es más para abajo y el que tú lo ofreces mejor tiene que demostrar el valor es mayor que el dinero de esta forma él te va a sacar la cartera te va a sacar la billetera te va a sacar la tarjeta de crédito y te va a comprar si te dice está muy caro es porque no ha visto el valor de ese no tengo dinero es porque no ha visto el valor de tu producto tu servicio y número 3 tienes que cerrar la venta tienes que cerrar la venta ya tú lo calificaste ya tú le diste más valor él está contento motivado para comprarte entonces ahora cierran la venta pide el dinero no lo dejes ahí pidele lo que te recomiendo es que siempre hagas y lo dejes tres ofertas qué dice aquí esto en inglés pero está aquí small, medium o large small, medium o large, tres paquetes siempre y tú vas a tener en mente, tú vas a saber que el que te va a comprar va a ser el del medio porque esto es muy pequeño y este quizás es muy grande, si te compres grande mejor todavía pero tiene que siempre ofrecerle por lo menos tres opciones para que él decida cuál pequeño, mediano o grande tres maneras para que tú puedas conseguir más venta más rápido el mapa para que tú puedas vender comenta en la parte de abajo cuál de estos tres tú utilizas comenta cuál de estos tres vas a utilizar escríbeme en la parte de abajo un comentario también puedes enviarme un correo electrónico a raul.lugo.247 a gmail.com cualquier pregunta que tú tengas estamos para servirte y para contestarla recuerda naciste para tener una empresa de éxito y Dios quiere que tú te expanda que crezca y que venda mucho más será hasta el próximo video compártelo comenta y si no te has suscrito todavía suscríbete dale a la campanita bing 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 para que sigas recibiendo videos como este será hasta el próximo estamos para servirte éxito y muchas bendiciones a 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 Gracias.